su versatilidad pero sobre todo la personalidad con la que interpretaba los papeles conferidos lo llevó a ser uno de los más rentables actores de reparto sobre todo cuando hacía papeles de cuatrero en las películas rancheras incluso algunos directores le pedían a producción los servicios de este gran actor se dice que en la película el vampiro producida y protagonizada por abel salazar le pidió a fernando méndez quien fuera el director de esta película que no es catemar a costos para contratarlo estamos hablando de josé chávez troff antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal activen la campanita denle like a los vídeos si así lo consideran al final de este trabajo me permití incluir un comercial de los años 50 espero lo disfruten comenzamos nace en torrión coahuila méxico un 2 de junio de 1916 de pequeño la vida era difícil pues la revolución mexicana dejó muchos estragos sobre todo en el campo situación que lo orilla más adelante a tomar la decisión de emigrar a la ciudad de méxico con el objeto de mejorar su calidad de vida sin embargo no fue tan fácil pues tuvo varios oficios antes de convertirse en un hombre exitoso como casi todos los actores de la época consigue por circunstancias del destino un papel de extra en el año de 1936 hace pequeñas apariciones en películas de poca trascendencia para el año de 1938 el director roberto aguilar lo llama para participar en la película los millones del chaflán en esta se puede decir que comienza su carrera de más de 149 películas en su haber entre las películas más recordadas podemos mencionar tierra de hombres 1958 el bombero atómico 1952 el revoltoso 1951 a toda máquina también 1951 el rey del tomate 1963 ánimas trujano 1962 entre otras cabe mencionar que se mantuvo activo hasta la década de los 80 su película más emblemática en esta época fue pedro el de guadalajara protagonizada por julio alemán en el año de 1982 el padre tiempo es inexorable pues el 12 de julio de 1988 muere este gran actor a consecuencia de un paro al corazón es pues un placer haber dedicado este espacio a uno de los grandes íconos del cine mexicano don jose chávez trump muchas gracias y hasta la próxima un tomatito de nariz roja a una botella le pregunto tú eres del fuerte yo soy del fuerte en la botella se acomodó qué delicia, qué sabrosura qué rico es el jugo de tomate embotellado del fuerte más económico, más higiénico en el desayuno, en la merienda, como refresco a cualquier hora dele a sus niños el jugo de tomate embotellado del fuerte 마음에 e y y y y y